Bienvenidos a la actualización de noticias de casanareonline.co. Soy Patricia Villa Ana y los estaré acompañando en este informativo. Centro Comercial El Lobo, fraude o irregularidad en suministro de energía. Una gran afectación sufrieron los propietarios de locales del Centro Comercial El Lobo en la ciudad de Yopal. El pasado viernes, 31 de mayo, cuando funcionarios de ENERCA suspendieron el servicio de energía, supuestamente por realizar una conexión a un local comercial, el cual al parecer es de propiedad de un familiar cercano del alcalde de Yopal. Los videos grabados por los comerciantes afectados en el momento de los hechos permite evidenciar que esta intervención de los funcionarios ciertamente tuvo varias fallas, desde la parte técnica, donde se ven cables saliendo hacia el frente del gabinete que contiene el transformador y obviamente no permitía cerrar la puerta generando un grave riesgo eléctrico, ya que estos gabinetes están en el parqueadero de visitantes del supermercado, pasando por el hecho de que la administración no avisó previamente a los demás usuarios sobre el apagón, y aunque inicialmente la administradora manifestó que no había sido informada sobre la presencia de la cuadrilla de ENERCA, posteriormente presentó un documento escrito a mano, donde supuestamente le notificaron del hecho, inculpándose a sí misma por el hecho de no notificar oportunamente a los demás comerciantes de Lobo. Estos hechos generan muchas preguntas respecto a la forma en que el establecimiento comercial Plaza Juárez ha estado usufructuándose del servicio de energía eléctrica. No es muy claro por qué una cuadrilla de ENERCA esté realizando una labor a las 8.30 de la noche en un predio privado, ya que ellos mismos manifestaron que en horas de la tarde los habían enviado a realizar una revisión y que posteriormente les ordenaron realizar la intervención. Al entrevistar a un representante del supermercado El Paraíso, manifestó que ellos compran la energía que consumen a otra empresa. Es decir, ellos al ser un usuario de alto consumo entran en la categoría de no regulados y pueden comprar un paquete de este servicio a los generadores directamente por medio de una bolsa. También manifestó que ellos le permitieron al local Plaza Juárez conectarse a su medidor y que el hecho de ser propiedad horizontal le permitía realizar este tipo de acuerdos comerciales, a pesar de ser dos razones sociales totalmente diferentes, pero que debido al alto consumo y el incremento millonario en la factura, no les permitía asumir semejante costo ante el incumplimiento en las fechas de pago y le notificaron al propietario de Plaza Juárez varios meses atrás, que debía retirar su conexión poniendo una fecha límite para hacerlo. Suponiendo que todo esto sea absolutamente legal, la pregunta es, ¿luego de retirar la conexión del medidor del supermercado, a quién le queda consumiendo energía este local? A la otra empresa contratada por el supermercado El Paraíso o a Enerca. Luego de consultar a algunos expertos en el tema, las opiniones no están muy definidas, pues algunos manifiestan que, como El Paraíso es un usuario no regulado, sí pueden suministrarle energía al otro local, aunque otros manifestaron que esto está totalmente prohibido que un particular suministre energía a otro particular, que incluso está tipificado como un delito. Este medio abordó personalmente al ingeniero Fernando Parra, gerente de distribución de Enerca, quien manifestó que es evidente que en esta conexión se presenta un fraude. También manifestó que la cuadrilla que se encontraba en el lugar pertenece al área de pérdidas y que posiblemente estaban atendiendo un llamado de la comunidad, seguramente de una situación irregular. Lo cual evidentemente no es el caso, porque como quedó registrado en los videos, los mismos funcionarios afirman que fueron enviados a realizar esa instalación. El gerente de distribución se comprometió a realizar una entrevista el día de ayer en horas de la tarde, para pronunciarse oficialmente sobre el tema. Pero luego de varios llamados nunca respondió para dar claridad en la situación, principalmente para establecer si los funcionarios de Enerca tienen permitido hacer conexiones en predios privados, a pesar de que se trató de hacer el enlace con el mismo jefe de prensa de la entidad. Esto generó muchas más dudas sobre la situación, ya que, como es de público conocimiento, los trámites en la empresa de energía suelen ser muy demorados. Pero extrañamente en este caso los funcionarios eficientemente acudieron al llamado y realizaron ellos mismos la conexión, cuando, como lo manifiestan los afectados por este caso, han tenido que esperar semanas para cualquier trámite o servicio que han solicitado. ¿Tendrá que ver el hecho de que el propietario de Plaza Juárez, al parecer, es hijo del alcalde de Yopal? Por otra parte, respecto a la afectación de los demás comerciantes, ¿quién responderá por las pérdidas? La empresa contratista, el propietario de Plaza Juárez, Enerca o todos los anteriores. Lo que todos debemos tener presente es que, como lo manifestó la nueva gerente de Enerca en su acto de posesión, las pérdidas de la empresa por fraude son millonarias, y siempre las tenemos que asumir todos los usuarios, lo que significa que, en caso, si se llegara a demostrar que se trata de un fraude, entre todos le estaríamos pagando la factura a este local. Un muerto y un herido en ataque sicarial en zona de tolerancia de Maní Casanare. Angerson Lomar Ortegano Triviño, un ciudadano venezolano de 31 años y profesión cantinero, fue asesinado en el sector del barrio Guadalupe en la localidad de Maní, Casanare. El cuerpo de Ortegano Triviño presentaba dos orificios en la espalda y uno a la altura del abdomen, aparentemente causados por arma de fuego. En el mismo incidente, Luis Fernando Rodríguez, también de nacionalidad venezolana y de 28 años, resultó herido. Rodríguez presenta lesiones en la espalda con entrada pero sin salida y en la zona del fémur de la pierna izquierda con entrada y salida. Según las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, una persona conocida como Lucho habría disparado contra varios ciudadanos en la parte externa de un establecimiento en la zona de tolerancia. Los dos heridos recibieron atención médica de emergencia y fueron trasladados al centro de salud de Maní. Lamentablemente, Enersen Lomar falleció debido a las heridas, mientras que el otro ciudadano se encuentra aún en observación en el centro asistencial. Las hipótesis iniciales sugieren que los móviles detrás de este violento incidente podrían estar relacionados con venganzas personales por temas pasionales o ajustes de cuentas vinculados al microtráfico. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta tragedia. En Casanare Online te invitamos a unirte al grupo de WhatsApp Reportero Ciudadano. Aquí seremos tu voz y juntos podemos llevar tu mensaje donde debes ser escuchado. Escanea el código QR que ves en pantalla o búscalo en nuestro sitio web o en nuestras publicaciones en redes sociales. Desarticulada banda de apartamenteros Los Rompecajas en Casanare La seccional de investigación criminal, Sijín, de Casanare logró la desarticulación de la banda delincuencial conocida como Los Rompecajas. Mediante dos diligencias de allanamiento, se capturaron varios miembros de este grupo criminal que operaba en Yopal y municipios cercanos. Su modus operandi consistía en hurtos a residencias utilizando la modalidad ventosa. A pesar de que no se incautaron elementos durante el operativo, se logró el esclarecimiento de cuatro hechos delictivos. Entre las víctimas se encuentra un miembro de la familia Kala, reconocidos arroceros de la región. En total, se realizaron cuatro capturas por orden judicial, además de la aprehensión de un menor de edad por el delito de hurto calificado. Los sujetos conformaban una red organizada que identificaba lugares de residencia, condominios, conjuntos y casas quintas. Luego, llevaban a cabo labores de inteligencia para conocer los movimientos de los moradores y ejecutaban los hechos delictivos. Síguenos en nuestras redes sociales. Dale like, comenta, suscríbete y comparte para que la información llegue a más personas. Es más barato viajar a Miami que a Yopal, senadora Sonia Bernal. La senadora Sonia Bernal ha expresado su profunda indignación ante la disparidad de precios en los tiquetes aéreos para la ruta Bogotá-Yopal. Según la legisladora, resulta inaceptable que los pasajes aéreos para un trayecto nacional sean más costosos que los vuelos internacionales hacia Estados Unidos. En un país donde la conectividad aérea es fundamental para el desarrollo económico y social de las regiones, y la dificultad que presentan las vías terrestres debido a la temporada invernal, esta situación se torna alarmante. La senadora Bernal ha instado a la Aeronáutica Civil, Aerocivil, a tomar medidas urgentes para corregir esta situación. Es imperativo que se realice una revisión exhaustiva de las tarifas y se garantice la transparencia en la fijación de precios por parte de las aerolíneas. Además, se debe velar por la accesibilidad y equidad en el acceso al transporte aéreo para todos los colombianos. Bogotá, Yopal, media hora, avianca, millón ochocientos mil pesos. Más barato ir a Miami que ir a Yopal, Casanare. Tiquetes que nunca se había pensado. El colombiano, la persona que quiera ir de Bogotá a Yopal el día de hoy, tiene que contar con cerca de millón quinientos mil pesos en una aerolínea. La petición al señor director de la Aeronáutica que ponga en cintura a las aerolíneas y que podamos tener la salida del Ministerio de Transporte y de envías en la conectividad de los llanos colombianos. Contáctenos a través de los botones de WhatsApp ubicados en nuestra página web principal y en nuestra página de Facebook Casanare Online y Prensa Casanare Online.